hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al noticiero del profe un noticiero del jailbreak el día de ayer te pregunté en mi cuenta de twitter sobre la versión de ios en la que se encuentra tu dispositivo principal y si eres parte de ese 30 por ciento ya debes saber que el día de ayer apple estuvo liberando ios 15.1 de manera oficial y si ya tenemos novedades respecto al store ya tenemos la actualización de al server 1.4.7 que corre en esta última versión de ios y también en la última de mac os monterrey y si quieres ver cómo están ocupando te voy a estar dejando este tutorial allí en la descripción con la salida también de ios 15.1 tenemos el contenido de seguridad para conocer todas las vulnerabilidades que apple ha estado tapando en esta versión de ios y si hay varias que obviamente permiten estar construyendo una aplicación que va a estar ejecutando un código arbitrario con privilegio de kernet que lo que escuchamos bien seguido pero éste llama la atención porque la persona que lo estuvo reportando a apple tenemos allí a pattern f este es el chinito que varias veces nos ha sorprendido con liberaciones que han ayudado a estar construyendo herramientas de jailbreak de hecho el mismo razma chat estuvo colocando y en twitter que está esperando que ahí el chinito esté colocando alguna publicación algún texto donde nos muestre de qué se trata esta vulnerabilidad y ante todas las preguntas que le estaban haciendo lo único que puede decir bueno con lo que se acaba de encontrar es un dedo hacia arriba no sabemos si eso es porque sirve para un jailbreak o porque le gusta o porque lo va a liberar por ahora eso es un misterio como esta versión es muy reciente ya sabes que tiene que estar bloqueando tus actualizaciones automáticas eso quiere decir no estar subiendo a ios 15.1 y si es que algo se llega a liberar bueno luego subimos a 15.1 utilizando los sh sh así que tienes que correr a estarlo guardando cuanto antes allí para tu dispositivo lo último que supimos del chinito de pattern es que estuvo también mostrando como las vulnerabilidades que se encuentran en ios 15 que fueron parchadas en 1502 se pueden estar ocupando para un jailbreak eso quiere decir que ios 15.0.1 es la mejor versión de ios para que tú puedas estar esperando un jailbreak en ese ios pero la pregunta es cómo puedo estarlo instalando si al día de hoy está con color rojo bueno no lo puedes realizar pero hay una versión igual de vulnerable que 15 01 y es la beta número 3 de 15.1 y para estar instalando en tu dispositivo tiene que estar ingresando a esta página web que estás viendo allí en pantalla luego tiene que estar escogiendo allí tu dispositivo y cuando tengas ya seleccionado el modelo lo que tiene que estar realizando ahí está 15.1 beta 3 y es esta la versión que tiene que estar descargando y luego simplemente la tiene que estar instalando con amazing o con itunes ambos tutoriales van a estar allí en la descripción ahora siguiendo con los resultados de la encuesta la gran mayoría se encuentra en ios 14 y si tú estás ahí también tenemos novedades porque pensábamos de que apple simplemente ya le había cerrado la puerta a ios 14 sentimos que nos había engañado porque ellos mismos dijeron en este apartado que aparece allí sobre las actualizaciones de ios 15 que ahora vamos a tener la opción de seguir estando allí en ios 14 sin tener que vernos obligados a estar subiendo a ios 15 y que solamente íbamos a estar recibiendo todos los parches de seguridad que lleguen allí a ios 14 pero apple dejó de firmar 14.8 pero el día de ayer sorpresivamente estuvo liberando a ios 14.8.1 esta versión en particular no trae ninguna mejora estética sino que simplemente como veíamos recién son parches de seguridad que fueron también mostrados en su contenido de seguridad y si aparecen también varias aplicaciones que se pueden estar construyendo que pueden estar ejecutando allí un código arbitrario con privilegios en el kernel pero significa por esto que tengo que estar actualizando a ios 14.8.1 la respuesta es no tienes que bloquear las actualizaciones y seguir quedándote en la versión en la cual te encuentras ahora mismo es decir seguir esperando en la versión más baja y al igual como te recomendaba con lo de ios 15.1 también tienes que estar guardando estos sh sh allí para tu dispositivo porque también pueden ser utilizados allí a futuro respecto a esta misma versión de 14.8.1 si es que tú tienes algunos de estos dispositivos que están allí en pantalla los que tienen un procesador a 11 o inferior es decir desde un iphone 10 a un 8 hacia abajo qué pasa con el jailbreak de check rain en esta nueva versión que liberó apple bueno de parte de tome y tenemos nuevamente la confirmación como siempre lo realiza y si se ha confirmado de que el jailbreak imparchable y de por vida está funcionando también en ios 14.8.1 así que si quieres estar viendo cómo está lo realizando te voy a estar dejando este tutorial allí en la descripción ten presente que si tienes un iphone 8 y 10 todavía el face id y el touch id no están funcionando pero también hay una manera para tener activado el código que es lo que yo te enseño en este vídeo y ahora será que con esta nueva versión de ios 14 vamos a poder hacer funcionar future restore para estar subiendo por ejemplo a 14 51 y estar disfrutando de este jailbreak antes bueno sabemos que una parte necesaria para estar realizando este proceso es estar descargando el instalador el ips w de ios 14 81 y no aparece apple no lo publicó lo único que estuvo publicando es la actualización vía otra y también hay una forma de estar ocupando esta versión con future restore pero también está ha sido cerrada por parte de apple así que no hay muy buenas noticias respecto a future restore de hecho una de las personas que más le ha estado dando mantenimiento durante este último tiempo a la herramienta script y él estuvo diciendo allí en disco que si bien se puede estar ocupando todo lo que es future restore por más que se ocupe la cep y el beige donde ios 14 81 se va a seguir dañando lo que es el face id es decir que va a quedar desactivado pero recuerda que el código va a seguir funcionando lo siguiente que añadió es que se va a venir una actualización de future restore para windows que por ahora se encuentra en desarrollo no hay una fecha estimada de liberación simplemente se va a liberar cuando ésta ya esté terminada hay muchas personas que quieren estar ocupando esta herramienta entre ellas me incluyo de hecho se ha creado allí en red y todo lo que es una recompensa que hasta ahora van allí 400 dólares para el que lo pueda estar consiguiendo sin que el face id quede allí desactivado y cuando esto ocurra tú ya sabes que el tutorial obviamente te lo voy a estar compartiendo en este canal y antes de concluir te voy a recomendar esta conversación que tuvimos junto con jonathan hablando sobre el futuro del jailbreak anteter de fugu 14 que ya puedes estar realizando con la última actualización del jailbreak de uncover así que no te vayas a perder ese tutorial que también va a estar allí en la descripción y cualquier otra cosa que suceda con ios 15.1 y ios 14.8.1 tú ya sabes que te la voy a estar compartiendo acá en mi canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todos los días así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo chao chao